y ya abren las compuertas y están en carrera Superday de inmediato a la delantera los primeros 100 metros medio cuerpo sobre Leonardo Day y Follow the Speed que le atacan a la parte de afuera están comenzando a doblar la primera curva Superday se despega con cuerpo y medio Follow the Speed para el segundo a uno Leonardo Day queda en el tercero a cuerpo y medio en el cuarto la indicadora medio en la quinta posición corre Sparkler Roman seis cuerpos baja atrás en el sexto y último lugar corre Jornalero entra en la recta lejana y sigue dominando en la carrera Superday despega dos cuerpos sobre Follow the Speed que mantiene el segundo a dos y medio Leonardo Day en el tercero a cabeza en el cuarto la indicadora uno en el quinto Sparkler Roman último a uno cinco cuerpos sigue Jornalero están ahora acercándose al poste de los 700 metros finales Superday mantiene cuerpo y medio Follow the Speed para el segundo a cuerpo y medio están luchando el tercero Leonardo Day que domina para por medio a la indicadora que queda en el cuarto a medio en el quinto sigue Sparkler Roman se acercan al poste de los 400 metros finales y Superday se mantiene en la delantera con un cuerpo Follow the Speed ataque en el segundo entrando en la recta final Superday se despega con dos cuerpos Follow the Speed para el segundo Leonardo Day al tercero aquí en los 175 finales Superday se despega con cuatro cuerpos la lucha es para el segundo entre Follow the Speed y Leonardo Day Superday con tres cuerpos y medio y está ganando por tres segundo Leonardo Day para el tercero